Bienvenidos al show cómico musical más espectacular de México. Más espectacular de México. Con ustedes, el máster de la comedia, ¡Rogelio Ramos! ¡Rogelio Ramos! ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué bonito! Que le aplaudan a uno sin hacer nada todavía. Eso está muy bien, porque yo he estado en lugares, hora y media, hable y hable y hable, y todos platicando, y me aplauden. Y aquí, mira, vienen con ganas de divertirse. Empezamos un poquitín tarde, porque estaba firmando unos autógrafos, que nadie quiso, nadie quiso. Pues tuve que romper, yo de pendejo firme y firme, y me tomaba selfies yo solo. Y ahora dije, voy a aprovechar que traigo un saco discreto, me tomaba un chingo de selfies así. ¿Qué? ¿Está discreto, güey? ¿Está chingón, güey? Y entonces, la verdad, muy, muy agradecido con ustedes de que estén aquí la noche de hoy. Fíjate que yo te voy a decir una cosa, yo he querido adelgazar, pero no he podido, cabrón. No he podido. Y quise adelgazarlo, no nomás por verme bien, sino porque yo, la verdad, dije, bueno, tengo a mi edad, ¿qué te gusta que me quede todavía de actividad sexual? Tengo 60 años. ¿Qué? Chingajaja, ¿qué? Lo estoy preguntando bien, chingao. Que me quede en qué te gusta, un hombre de 60 años que te guste, que te quede de actividad sexual unos 10, 15 minutos. En toda la vida. Entonces yo, dije, yo los quiero aprovechar con mi mujer, pues para, pues para que se le quite el mal carácter, ¿me entiendes? Porque, sí, dije, y a lo mejor si me aviento mi minutote y medio en chinga, se contenta. Entonces yo no sabía qué hacer y yo dije, pues me la voy a llevar a la playa porque yo he visto en la playa cómo se, ahí en la playa, películas donde la vieja se vuelve loca y me la llevé a la playa y le metí billetes, no creas que cualquier pinche playa, no, no, le metí billete a Mazatlán, ahí voy, así el, lo que cueste, lo que cueste, en carro, al cabo ya hay autopista, en carro, en carro, porque luego los aviones es peligroso, ahí voy. Y llegando a Mazatlán yo dije, aquí va a revivir la pasión. No, wey, no, yo me puse unas bermudas que tengo floreadas que no tienen, ¿qué? Están muy bonitos mis bermudas y unas chanclas que eran de mamá que tenía una margarita, es que mi mamá era patona, mamá era, nomás le quité la margarita porque me veía así muy femenino y andaba yo en la playa salvajemente masculino con mi piña colada aquí, así, con una sombrillita y mi mujer, yo no sé ustedes, pero mi mujer me grita y luego le va bajando el volumen, ¿sí sabes cómo? Ven para acá, ven, ven para acá, me le acerco y le digo, mande mamá, mande chingada, ¿qué quieres mi amor? Déjame te extraño 10, 15 minutos a ver qué se siente estar sin ti, cabrón, mira si me pierdo te pongo mi ubicación, me buscas, ¿qué quieres chingada? Y poniéndose la mano aquí me dijo, ponte la camisa por amor de Dios, le digo, ¿por qué mi amor? ¿por qué? Estoy en la playa, ¿por qué me tengo que poner la camisa? Dijo, por consideración a la gente que está comiendo, ponte la camisa, dije mi amor, pero me estoy quemando, dijo, me estás quemando a mí, hay un chingo de conocidas, ponte la camisa, luego van a pensar, ¿por qué se casó con este güey? Porque tú dijeras, tienes dinero, se casó por dinero, pero jodido y panzón, y es que sí güey, sí, yo tengo que reconocer que de los 40 años para arriba, hace 20, empecé engorde y engorde y engorde, yo no estaba así, yo de joven era delgado y de 20 años para acá se me hizo el cuerpo, pues como me lo ven, ¿para qué chingados me lo están viendo? ¿para qué batallo en explicarles si me lo están viendo? Se me hizo, se te hace cuerpo bien raro güey, en primer lugar, el cuello se te hace chiquito, se te hace chico el cuello porque la papada empieza a salir hasta aquí, gacho güey, bueno, en la playa, un pelícano, a huevo me quería sacar un pescado y aquí el pinche pájaro, hombre, y le dije a mi mujer, yo no estoy a favor de la violencia con los animales pero voy a matar ese pinche pájaro y me dice mi vieja, sí mátalo para que sean dos pájaros muertos, dije ok, y yo buscaba el otro y nunca lo encontré, no sé a qué se refería la vieja, entonces este, y te crece la papada, ya no puedes voltear así como antes que te, Rogelio, y volteabas así todo hasta acá, no, porque el cuello ya no te da, entonces me hablan y yo tengo que voltear como botarga, así, Roger, ¿qué pasó, güey? Todo completo, algún gordo cabrón que está aquí sabe que estoy, no estoy mintiendo, ya, o sea, se te hace, y no puedes voltear ni siquiera rápido porque tienes que ir, ir así como poquito a poquito, entonces, la panza te sale desde acá arriba, yo, se te hace, cuerpo como de tiranosaurio rex, todo gordo aquí, los brazos chiquitos, y es un pedo porque yo me quiero rascar y pues no alcanzo ya, compré una manita en un Oxxo, no, hombre, güey, con esa me rasco viendo la tele chingona, aunque no tenga comezón porque es la única mano ajena que me agarra, entonces yo, la aprovecho de llamar de ahí, ya tengo todo despellejado pero me vale mal, pues, y entonces, este, dije, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para, pues para bajar de peso, pues para, para gustarle a mi mujer, o si no, para gustarle por lo menos para no pachurrarla, ¿no? Soy muy huevón yo para el ejercicio, muy huevón, muy huevón, me dijo, comparte, vete al CrossFit, güey, no, no mames, el CrossFit es un ejercicio para gente que le gusta pagar porque le hagan sufrir a lo pendejo, te hacen sufrir, mira, en primer lugar te cobran bien caro y luego levantan unas llantas como de, no sé qué maquinaria será, es unas llantas enormes, ¡ah! y se la llevan hasta allá, ¡ah! ¡ay! y tanto ejercicio les atrofia el pinche cerebro, güey, porque digo, pues para la llanta y ruédala papi, güey, te la llevan, no, 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 bien pendejos, güey, se suben por unas hojas y ¡ah! aquí está la escalera, puñete, aquí está el otro lado, cabrón, o sea, tanto ejercicio les atrofia el pinche cerebro, de verdad, no exageren con el CrossFit, güey, tengo un amigo que el vato es Iron Man, que cuando me dijo que era Iron Man yo pensé que era un superhéroe, dije, ¡ay no mames, güey, conozco un vato superhéroe! El Iron Man, para los que no sepan que ser así como yo estaba de pendejo, es gente que hace un chingo ejercicio de todo, bicicleta, un chingo de bicicleta, dándose de aquí hasta donde madres, o sea, ¡no mames, güey! Pues digo, ahorra y comparte un carrito, güey, bicicleta, y nádanle un chingo, güey, nadan de amadre, nada, 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 y corren, entonces este vato tiene que tener, muy joven, los 30 y tantos años, mamadísimo, güey, sí fuerte de amadre, estaba casado con una mujer hermosa, güey, 30 y tantos años, la vieja guapísima también, y ya se divorciaron, ya se divorciaron y con justa razón, porque yo llegué a ser testigo que la vieja le decía, mi amor, vamos a ir a una boda en la noche, vamos, no, no puedo desvelarme yo, yo no me desvelo, aparte que van a dar a cenar ahí, pues lo que todas las pinches bodas de jodido, pollo y espagueti, y la chinga, todas las bodas de jodido, puré de papa, y ni siquiera es de puré de papa, es un pinche polvo que le echan agua y le hacen así, como en grudo, se te pega los intestinos de la chinga, vamos a ir a la boda, no puedo porque darle yo como granola, mi barra de proteína y la chingada y mi jugo verde, y luego aparte que ahí en la boda hasta que yo se acaba, pues empieza a las nueve de la noche, no, no me puedes desvelar, yo no voy a sacar de bailar, que tal que me chinga la rodilla, yo mañana tengo que nadar, ah bueno, pues ni pedo, y luego, oye vamos a un show, no puedo, no puedo porque pues ahí todo el mundo va a fumar en los bares y la chinga, no, no me hace daño porque mañana a las cinco de la mañana me tengo que levantar a andar en bicicleta, le dan un chingo en bicicleta y un día le pregunté, le dije, oye papá, digo perdón mi falta de conocimiento del tema, pero no es lo mismo que le das a la bicicleta a las nueve de la noche, güey, porque a las cinco de la mañana, a las nueve de la noche, no, y déjalo que me contestó el güey, y dije, no, ¿cómo va a ser lo mismo? dije, no, porque a las cinco de la mañana, o sea, es muy temprano, a las nueve de la noche está un chingón, le das, toda madre, no, no es igual porque el oxígeno, le dije, ah cabrón, ¿a qué hora lo cortan, güey? porque yo ando en la noche en la calle, güey, no voy a hacer que me corten el pinche oxígeno, y yo de pendejo, a su puta madre, entonces, dije, ¿a qué hora lo cortan aquí, güey? porque yo en la noche ando en la calle, güey, yo no seas pendejo, es que en la mañana, por ejemplo, tú a las cinco de la mañana, ¿qué estás haciendo? le dije, pues tengo como hora y media que llegué, y estoy dormido, y me dicen, güey, pues qué pendejo, le dije, chinga, fíjate cómo ha cambiado el concepto del pendejismo, güey, yo estoy dormido tapadito, y tú andas en bici, y chinga, a las cinco de la mañana, y yo soy el pendejo, cabrón, y entonces, nunca quedé ahí con la vieja a ningún lado, oye, que vamos una, no, porque vamos acá, y no puedo ir, porque me tengo que levantar temprano, que la chinga, hasta que la vieja la mandó a la chinga, pues claro, y eso no fue lo peor, hace poquito, iba yo con mi amigo, y vimos a la ex vieja de este güey, a la exnovia, que es, qué belleza de vieja, no la vi, no, no, está guapísima, entonces la vi, yo con este güey, y yo la vi que iba con el, con el vato, y no quería que la vieran, y ahí está mi vieja, ve nomás, ve nomás por la chingadera que me cambió, y sí, pues el vato, se veía grande son, un gordillo, un panzón, mira nomás cabrón, ve nomás yo, cómo estoy, y por esa pinche porquería me cambió, no, no mames, pinches viejas no se les entiende, qué le vio a ese cabrón, le dije, no sé güey, a lo mejor se la coge, no sé, no sé, y luego me dice, por eso güey, pero ve mi brazo, y ve ese güey, ve mi brazo, yo hago brazo todos los días, él hace pito, él te gana güey, fíjate cómo, sí señora, porque la verdad, güey muy deportista, muy acá, muy la chingada, y no duerme, no coge, no va, no la chingada, porque este pinche güey, gordito bailador de cumbias, con la vieja toda mala, trae acá y la chingada, todo en exceso es malo, todo en exceso es malo, y yo dije, bueno, se dije, pues yo, está bien cabrón, que yo me ligue a alguien, en primer lugar, porque estoy casado, pero dije, ni que fuera yo el primer cabrón, que se va a ligar a una vieja, estando casado, yo sé que aquí en Monterrey, ninguno, pero en otras ciudades, puta madre, son unos pinches desgenerados, entonces dije, cómo le haré, para ligarme a una chava, que me guste a mí, porque te voy a decir una cosa, yo cuando tenía 20 años, hace 40, antes de que ahuyen, yo, a chingado, cuando yo tenía 20 años, yo era bien un maníaco, me gustaban las señoras grandes, te lo juro güey, yo decía, mira la señora, no mames, y me decían, eh güey, la señora tiene como 40 años, güey, y yo de 20, le digo, pues sí güey, pues está bien buena la señora, no mames, pues no, puede ser tu mamá, güey, pero es la tuya, yo les decía, fíjate güey, sí, porque yo me acercaba, a donde hubiera posibilidad, de quedarme a dormir, güey, de pendejo, voy a andar con una pinche vieja, o sea, alguna que, yo en la noche, con mi osito, tengo miedo, me puedo quedar aquí, y entonces, este, y yo, al contrario de mi papá, que mi papá, cuando yo tenía 20 años, papá tenía la edad que yo tengo ahorita, 60, y al viejón le gustaban las jovencitas, güey, se volvía loco el güey, cuando veía una jovencita, me decía, mira la mamá, me dijo, hijo de su madre, y yo decía, los bigotas, hijo de su chico, ay cabrón, que bárbaro, y yo le decía, papá, no está bonita la chava, y él me contestaba algo, que para él, era más que suficiente, porque me decía, pero pues tiene 20 años, hijo, tiene todo en su lugar, hombre, y a mí se me hacía bien gacho, y le decía, que mi papá, qué mal de la cabeza, cuando yo tenga 60, nunca en mi vida, me van a gustar las jovencitas, porque se ven ridículos, pinches viejos rabo verdes, enfermos, degenerados sexuales, les dan vergüenza, cabrón, nunca, y ahora digo, chingama, qué razón tenías, papá, ahora las veo, digo, ya alcanzaré el timbre, no, póngale un ladrillo abajo, a ver si alcanzo, y es que de veras, mi papá le gustaban, y a mí me gustaban las ciudades mayores, entonces yo dije, bueno, cómo le haré para ligarme a la jovencita, pues para ver qué se siente, a ver si todavía, qué, o sea, se rió cuando yo, está hablando en serio, qué chinga me puso, fíjese, entonces yo dije, voy a ver qué se siente, con una jovencita primero, pues para ver si me la ligo, pero la mañana me levanté, me viene el espejo, si así, me veo jodido, imagínate recién levantado, imagínate recién, si así, todo para la chinga, o sea, que me di mi zarpazo a tigre, imagínate en la mañana, recién levantado, me levanté, muchas canas de aquí, a los lados así, parecía el abuelito de los locos Adams, me viene el espejo yo, así todo jodido, y todo canoso, hasta me daban ganas de dar una mañanera, fíjate, entonces me viene el espejo así, digo, porque pues así está el pedo, ¿no? Entonces me viene el espejo, dije, ay cabrón, qué jodido esto, y me pregunté a mí mismo en el espejo, le dije, oye güey, porque yo me contesto y todo, cuando no hay gente, cuando no hay gente, nunca me contesto, y yo, oye, ¿tú crees que tú y yo, nos podremos llegar a una chava joven todavía? y el espejo me contestó, me dijo, sin meterle billetes, le dije, sí, sin meterle billetes, y yo me dijo, no, te lo voy a demostrar, pendejo, te lo voy a demostrar, y ahí voy cabrón, agarré mi carro, y ahí voy, y vi una chava joven, joven para mí güey, debe haber tenido, que este, de 32, 35 años, no sé cuántos, y la vi, buenísima, y me le acerco en el carro, y le pongo voz así de, cine mexicano, de la época de oro, le dije, hola, y me contestó de volada, me dijo, hola, que ahora pienso, que a lo mejor me confundió, con el papá de una amiga de ella, fíjate, porque me contestó, muy rápido, me dijo, hola, te llevo, y se me dijo, pues que será, como 35 años, y mira, la verdad, que bueno, que no quiso, porque tú imagínate, digo los jóvenes no, pero los que ya están así, ya más betabeles, imagínate que a la chava, que tú le digas, te llevo, y que se suba al carro, wey, ah cabrón, no, 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 es que uno es muy valiente, cuando te dicen que no, te llevo, no gracias, porque no, mi hija, porque no, te llevo, no te voy a hacer nada, no te va a pasar, no, no, por favor, no me moleste, no te molesto, mi hija, pero cuando te dicen que sí, wey, que te suba al carro, llame a donde tú quieras, papi, chingue a su madre, lo primero que pensé, dije, chingue a su madre, en la cajita dice que me la tengo que tomar una hora antes, ya no me alcanzó el tiempo, cabrón, entonces volteo y le digo, ya cuando, cuando la chava está aquí, te da miedo, wey, volteo y le digo, ¿por dónde vives? ¿por dónde vives, por dónde vives, mi hija, por dónde vives? Y me dijo, no quiero ir a mi casa, quiero estar sola contigo, no te regañan, no, no, a lo mejor te regañan, hombre, tu papá se ve, ¿cómo se llama tu papá? A lo mejor es mi amigo, ¿cómo se llama tu papá? No quiero ir a mi casa, quiero ir a un lugar donde me hagas pedazos, dije, ah, cabrón, si le vamos a la ferretería por un serrucho, mi hija, porque, llegaste como 40 años tarde, cabrón, pero yo quiero, quiero decirles una cosa, me animé, y ahí voy, cabrón, me la llevé así a las afueras de la ciudad, donde están los moteles de pago por evento, me llevé a la muchacha, y ahí sí le dio pena, fíjate, porque se agachó, cuando digo, es que los fines de semana, es un pinche negociazo, chingo de carro formado, y un chingo de gente con el periódico, tapando el logotipo de la empresa, la puerta y la chingada, sí, a huevo, si es caliente, cabrón, y entonces, cuando llegamos ahí, me dijo, hay mucha gente, no quiero que me vean, le dijo, agáchate, agáchate, y se agachó, y ahí estaba, agachadilla, ya me levanto, no, espérame, espérame, un chingo de carros todavía, yo te aviso, es que ya me cansé, le dije, bueno, carros pa' qué chingada, ni que te vas a robar una toalla, cabrón, o sea, le dije, me dijo, dale la 25, la 25, y de la nada, de la nada, por Dios, se apareció una señora, de edad mediana ya, pelo entrecano, delantal, tenis, que me dijo, pásale por aquí, pásale por aquí, pásale por aquí, en Chihuahua, en Juá, es la misma, es la misma, entonces, la chavita esta, iba subiendo la escalera, y cuando iban subiendo la escalera, y también se ve, güey, pues es muy cabrón, tengo que recordar una cosa, cuando llegamos, la chavita esta, haciendo maravillas, de verdad, poniendo todo de su parte, ella inspirada, y yo, resignado, cabrón, hasta que en un arranque de sinceridad, le digo, mija, hey, hey, déjele ya, mija, ya, ya, niña, hey, ya, hombre, pues qué mojadero, chingado, trae ahí, hombre, está dejando todo mojado aquí, hombre, ya, mañana no voy a poder ni masticar un chicle, ya, déjele ahí, hombre, es por demás, hombre, esta chingadera, nomás mi vieja la entiende, porque luego pasa, güey, eso pasa, y ni modo que le preguntes a tu señora, ya cuando te vas, mi amor, este, ya me voy, en caso de que se llegue a necesitar, qué, qué, cuál es, no, güey, no, no se puede, güey, y mira, que yo le he tratado con mi vieja, de verdad, mira, el otro día llegué yo bien tarde de un show, y mi mujer estaba bien dormida, y yo me llevo mi cobija, güey, porque luego la destapo, güey, se encabrona, es que me destapan, me las cobijas, entonces yo, yo para no canse encabrone, güey, dejo los zapatos afuera del cuarto, me lavo los dientes en el baño de visitas, ahí tengo mi cepillo, de veras, güey, para irme a dormir, y entonces ya entro yo, este, con mi cobijita aquí, entonces, te lo juro, entonces llegué y me acosté, y prendí, estaba apagada la tela y la prendí, no mames la película que estaban pasando, güey, no, 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 dije, ah, cabrón, pero una pin, no, pero, super, o sea, no, un pinche animal negro, cabrón, cabrón, chico, su pinche, hasta que se le está saliendo el intestino grueso a este cabrón, no puede ser, hombre, y ponía con una vieja, con dos, con tres, con cuatro, y a todas las desmayaba, el placer, el cabrón, y luego se volteó así para enfrente, oye, mi tele es high definition, güey, entonces, se volteó para enfrente, y hasta me pise así en la vangaja, cabrón, recargaban la pared, y dije, no, 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 que me convence el güey, o sea, y yo estaba viendo esa película, y mi mujer se despertó, hubieras visto el pedo que me hizo a mí, que estás viendo enfermo, deja de dar, yo he prendido la tele, y en ese canal estaba, güey, que están bien, estás bien mal de la cabeza, estás bien enfermo, porque estás viendo esas porquerías, esas pinches, estás bien mal, y dije, pero, 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 ¿por qué te enojas conmigo? o sea, yo ni los conozco, no conozco a las señoritas esas que están ahí cogiendo con el señor, nunca me había las he visto, no sé quiénes son, yo no, yo no, yo no dio el libreto, o sea, ellos, estoy en su pedo, güey, pues sí, pero, ¿qué estás viendo eso que la chingan? Entonces, puta madre, yo lo que hago, es que en las noches que llego, me voy a la tele, le bajo todo el volumen, porque luego esas películas son bien, bien escandalosas las viejas, oh my God, oh my God, y yo, shh, shh, chingamare, hombre, entonces, le bajo todo el volumen en la pinche película, el otro día, desde el principio la vi en la película, porque iba empezando cuando, cuando yo ya dije, ah, a toda madre la voy a ver, porque siempre las veo pesadas, nunca sé cómo empezó el pedo de la cogida, nunca sé, que es lo que a mí me interesa saber, lo demás, coger sí sé, pero que para convencer no es lo que me falla, entonces, y también la cogida me falla también, entonces yo quería ver, entonces, pues ya vi, que la película estaba empezando, y dije, ah, chingón, cuando el cabrón iba entregando pizzas así, güey, y luego me quité un zapato, y cuando volteo, güey, para quitarme el otro, ya estaban cogiendo, dije, ah, ¿cómo güey? ¿Cómo le hizo tan rápido este cabrón? O sea, no es cierto, porque yo los juegos pido pizza, yo todos los jueves, nunca ha pasado ese pedo, nunca güey, que yo digan, de la pizza ya me quiere coger, nunca güey, el vato me dice, son 200 pesos, y se va güey, o sea, no, yo este güey de volada ya, dije, ah, su madre, entonces, empecé a ver la película, no, 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 güey, volteados así, dije, no güey, es que, por más que yo decía, es que si yo le hago así, pues no me va a alcanzar, cabrón, si me entienden, o sea, porque el güey le ponía así, ya que dije, a mí no me va a alcanzar este pedo, no le llego güey, voy a tener que andar haciendo así güey, no le voy a llegar güey, chica más otras, porque aparte de que tienes que estar bien flexible, tienes que tener más o menos, porque si no, pues no llega güey, entonces dije, no, pues cómo está este pedo güey, y yo la quería ver la película desde el principio hasta el final, la quería ver toda güey, y no por lujuria, porque es que soy un romántico yo, de veras, ¿sabes qué quería ver yo? a ver si al final se casaban, esa era toda mi pinche duda, esa era toda mi duda, dije, voy a ver si ya cogen bien, si la vieja no es celosa, porque invitó a una amiga, y se la cogen a la noche, catamare, entonces me empecé a ver la película, pero le bajé el volumen, porque mi vieja se enoja, pero también le quería subir poquito el volumen, porque no tienen subtítulos, y yo quería saber qué pedo güey, ¿sí me entienden? entonces le subí al volumen, ¡sá, tome chingamare hombre! le volví a bajar el volumen, pero entonces encontré que el control de la sky, tiene una flechita así, una flechita, que le picas ahí, y se regresa al canal inmediato anterior, que es una mamada güey, entonces le puse las caricaturas, yo nada pendejo ¿verdad? entonces empecé, dije, si se despierta mi vieja, le cambié, ¡tara, a toda madre! a huevo, entonces se movía mi vieja, ¡tara, tata, 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 es más, a veces aunque ni se despertara ella, yo de lo caliente solo le cambiaba, y dije, mucha pinche calentura, ¡tara, tata! y una vez se despertó mi mujer, y le cambié en chinga güey, y ya se había acabado las caricaturas, y estaba el pendejo ese que dice, usted es un ser de luz, que vino a este mundo a ser feliz, usted vino a este mundo a vivir, a que la vida lo abraza, venga para acá Lupita, venga para acá, venga usted dígame, ¿a qué se dedicaba antes de escuchar la palabra? y no le diga, pues yo era puta, señor, era puta, y ya no es puta, no, claro que ya no, usted ahora con quien coge, nada más, ya nada más con mi señor, coge nada más, ya no soy puta yo, y dígame usted Juanita, y le cobra, ¿cómo le voy a cobrar si es mi señor, no digo que ya no soy puta? muy bien, ¿y cómo se le quitó la puta a usted? porque escuché la palabra un día, pero un día que no andaba de puta, porque cuando uno andaba de puta, no oye palabras de nada, un día que estaba yo sin hacer nada, y escuché la palabra, y entonces ya, ya no soy puta, y ahora viera, ¿cómo critico a las otras putas? yo ahora sí, eso sí, entonces, ya, ya, ya no soy, muy bien Juanita, usted va por el buen camino del señor, y yo, y mi vieja así viendo eso, ¿qué estás viendo? y el hombre pinche brasileño este, no sabes cabrón, no sabes, qué bien le hace a la humanidad a este cabrón, no sabes, nos está dejando sin putas, pero no sabes, cómo le ha hecho bien a la humanidad a este güey, no hombre, espérate, ahorita seguro va a haber más putas, ahorita que convenció, que ya no sean, y me dijo, ¿y eso estabas viendo? sí mi amor, eso estaba viendo, y luego volteé y me ve, y me dijo, ¿y por qué estás así? ah, porque me calienta, de que este cabrón, logre tantas cosas cabrón, ya mi mujer no me cree, ni las verdades, y ahorita como están las cosas, no le puedes, decir piropos a una mujer, que no sea la tuya, si la tuya, te puede mandar, imagínate las ajenas, no, es un, de verdad, ya no puedes decirle piropos, que ay que guapa, porque hay que la chica, ah cabrón, se enojan, no entiendo eso, la sociedad, si te das cuenta, que la sociedad, tiene ahora la piel, muy delgadita, y que no puedes decir nada, a una mujer, no le puedes decir guapa, aunque esté guapa, porque te demanda, y si no está guapa, pues va a pensar, que te estás burlando, antes tú puedes decir, a las personas de color, ah, pues este es un cuate, que es negro, no, ya no, bueno, por ejemplo, mi vieja, pues tiene un color serio, así de, pues de gente, como de pobre, no, o sea, la neta digo, la verdad, tiene un color entre, no, y digo, no, no, no es mala onda eso, tiene un color, así firme, entre Michelle Obama, y Barack Obama, tiene ese cochono, ese, yo antes le decía negrita, y no había pedo, pero le digo, oye negra, a mí no me digas negra, porque me estás discriminando, no, 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 te estoy describiendo, no, pendejo, y te voy a demandar, le digo, a mí, demanda a tu mamá y a tu papá, cabrón, yo cuando te conocí, ya estabas así, yo no te pinté, no, porque, me eché la culpa a mí, güey, o sea, a mí me dicen gordo, pues estoy gordo, pues ni pedo, güey, porque me voy a ofender, güey, estoy gordo, güey, ni pedo, o sea, yo no sé por qué ya no le puedes decir, y aparte, y ahora, hay gente, el otro día vi en televisión a un chavo, digo, mi respeto, que lo estaban entrevistando, es que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, dije, está cabrón, o sea, no, no, en serio, en serio, está cabrón que viva en eso, soy una mujer que estoy atrapada en el cuerpo de un hombre, y yo quiero operarme, quiero ser mujer, y yo decía, bueno, está bien, observato, yo quiero ser mujer para embarazarme, y luego ejercer mi derecho de abortar, dije, chinga, chinga, pues cómo está este pedo, están muy locas la pinche gente, güey, y los millennials, perdón, pero se ventan cada pinche mamada, güey, no, ya no tomes con popote en el bar, de aquí, en el teatro tampoco, porque se fueron las tortugas, chinga, no, mames, güey, toda la vida ha habido tortugas, son antes que nosotros, que los humanos, y nunca se han, ahora las deudas son pendejas tortugas, se ahogan con los popotes, no, mames, con los popotes, aparte, qué chingado tiene que venir a hacer aquí una puta tortuga al teatro aquí, para agarrar el popote, allá, quédese en el mar, pues no le busques, chingada madre, para que si aquí hay popotes, pues no venga, esta tortuga tan pendeja, o alguien que les diga, mira güey, los bares no vayan, que todos toman con popote ahí, vete para allá, vete para allá, vete para allá, no güey, pinche mundo está al revés, los perros, en las peregrinaciones, no truenen cuetes, porque los perritos se asustan, no, como chingados, hombre, los perros antes andaban en la guerra, con los soldados, güey, y ahora los perros se asustan, chingados de eso, hombre, no mames, no, no está bien, no está bien, antes los perros los tenías cuidando la casa, vamos a robar esa casa, no güey, no, no, tienen perro, ahorita no hay pedo, mira, ya entra, perros, maricones, cabrones, hombre, no es posible que estemos así, de verdad, güey, y ¿sabes por qué? porque nosotros tenemos la culpa, las parejas jóvenes, ¿cuántos hijos tienen? no, no vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos, tenemos perrijos, chingos es eso, güey, y la foto de navidad, con tus nietos, me dicen con mis nietos, mis hijas, güey, con el pinche perro, no, no, chingados, nietos de tu mamá, ¿cómo güey? un perro, ¿cómo va a ser mi nieto? y los quieren un chingo, más que, y todavía me dicen, ay no, es que los perros, que la chingan, y los visten, los traen en carriola, y yo he visto a los niños con collar, fíjate nomás, ahí como, y a los perros en carriola, pues bueno, qué pinche mundo alrevesado, cabrón, está mal, está al revés el pinche mundo, en serio, y dije, puta güey, donde una pareja, imagínate, que tenga perros de amadigatos, y la chinga, todos los animales, y por haber, y tengan un niño, y el niño le diga, doctor, si el niño es alérgico, no puede tener perros, a ver güey, te imagino, pues déjale al niño a tu mamá, pues ni modo, porque, o sea, el perro llegó antes que el niño, ok, tiene más derechos, ah cabrón, así está el mundo ahora, los millennials andan, yo los vi cabrón, en la playa, hay un chingo de güey, dice, qué andan haciendo mijo, yo de pendejo en la mañana, porque la próstata me despierta temprano a mí, sí, la güey ya tengo que ir a mirar a huevo, güey, o sea, estoy dormido, y yo una de dos, o me meo en la cama, o me despierto, güey, o sea, a veces me he mirado en la cama, pues yo digo, y cuando quiera cagar, cómo le voy a hacer, entonces mejor me despierto, ahí me acostumbrando, me despierto, y vi un chingo de chavos, veinte añeros, veinticinco años, en la playa, digo, qué andan haciendo mijo, yo me tiche como la chingada, andamos limpiando la playa, a cabrón, limpiando la playa, pues estaba limpia, no, pero es que andamos recogiendo colillas de sicarros, para que no se contamine el mar, andamos limpiando, limpia tu cuarto huevón, un pinche cuarto todo cochino, todo cochino el pinche cuarto, el baño, los calzones ahí, digo, no te daba lo mismo, ponerlo en el bote, no, ahí los pinches calzones, no mamen, sí, digo, la verdad, estamos en una sociedad que está bien rara, porque ahora los jóvenes, porque se puso muy de moda, necesitan coach de vida, todos, no un psicólogo, un coach de un curso de un cabrón, y ven videos de cabrones motivacionales, y te vas a morir algún día, y la chingada, y te tienes que disfrutar tu vida, ah cabrón, digo, ah chingada, y esto es que, tu voluntad tiene que ser inquebrantable, porque Dios te dice, ah caray, espérate wey, no más, o sea, cinco mil bolas por el, porque te diga esa mamada wey, espérate, va a haber un viaje a Cancún, para irnos a encontrar nosotros mismos, ah chingada, o sea, no se encuentran wey, tienen que ir a Cancún para encontrarse, mira que chingada, y les cobran un chingo de lana wey, y para que estando ahí, les diga, ay te dice, no es que, es que desde que fui a ese curso wey, no mames, yo le encontré sentido a mi vida wey, o sea, antes no tenía sentido, no, no, es que el wey en el curso me dijo, que yo tengo que disfrutar mi vida, y que tengo que valorar lo que tengo, y que tengo que ser feliz ahora, con lo que tengo, y que el mañana, pues a lo mejor llega, y a lo mejor no llega, y que le dije, ah cabrón, eso me suena a la canción de Napoleón, vive feliz ahora, mientras, ¿pa' qué fuiste pendejo? Pon en Spotify, pon, le se llama vive, de Napoleón, nada te llevarás, es la misma mamada wey, y no te cobraron todo el pinche dinero, para ir hasta allá, a que te digan las mismas pendejadas cabrón, porque de verdad wey, ahora, la juventud está, bien cabrón, y me van a perdonar las mujeres, que yo soy feminista 100%, te lo juro, a veces digo chistes de mi vieja, pero pues es de la mía, no, por ejemplo, en este pedo que va a haber el paro, estoy muy de acuerdo, en que las mujeres, nomás para que nos demos un quemón, que ese día no vayan a jalar, para que vean el pinche problemón que se va a hacer, de verdad, económicamente, va a ser un pedo de la chingada, de que no vayan las mujeres a trabajar, y eso, las que tienen una vida laboral, porque donde las de la casa, tampoco trabajen, las señoras que están en la casa, las amas, no, no, en serio, una ama de casa que diga, ay mamá, ya me voy a ir al colegio, váyase mijito, y yo el desayuno, sepa la chingada aquí, no tengo ropa limpia, pues se la pela mijo, ah cabrón, ya, ya me voy mi amor, adiós, oye, que va a haber desayunar, no sé, lo que tú hagas, ah cabrón, güey, a ver pinches, o sea, de verdad, es un problema, y uno dice, oye, a lo mejor están haciendo mucho pedo, que vandalizan, que la chingada, pues ojalá no le pase a tu mamá, a tu hija, a tu esposa, güey, sí, porque oye, pues es que, ya puse la denuncia, no me hacen caso, rompo todos los putos vídeos, de donde sea, güey, para que, a huevo, lo que pasa es que uno se pone de lado de los hombres, y uno dice, está cabrón, pero para las mujeres, está muy cabrón, se van a aplaudir, aplaudan todos, cabrones, porque estoy abriable como pendejo aquí, y tenemos, y si los hombres somos muy machos, pues cuídalas, cabrón, cuídalas, porque no podemos negar una cosa, son más inteligentes que nosotros, eso sí, ni pedo, eso sí está cabrón, no, no, esto es queja, esto es queja, no, no, espérense, no, 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 porque usarán esa inteligencia, para hacernos sentir bien, no, la hacen, la usan, para hacernos sentir pendejos, güey, nos hacen sentir pendejos, y aparte, te preguntan cosas bien difíciles, de contestar, güey, que te comprometen un chingo, y te puede ser causa de divorcio, y de que te quiten la mitad de tus ingresos, aunque ella trabaje, güey, ya te vinces preguntas, oye, un día cenando, yo a toda madre, me dice mi vieja, oye mi amor, yo cenando, ¿qué pasó mami? ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, ¿qué onda? Si yo me muriera, oh, que la chingapeta, estamos cenando, tranquilos, mami, ¿cómo que si yo me muriera, chingao? Bueno, una pregunta nada más, contéstame por favor, si yo me muriera, oh, pero ¿por qué ese ejemplo? Pon otro ejemplo, chingao, ¿por qué la muerte, hombre, ahorita cenando, me preguntas cosas, luego me ilusionas, y ni pasa nada, no, no, escúchame bien, si yo me muriera, tú te volverías a casar, fíjate, pinche pregunta, pa chingar, güey, tengo, oye, lo que contesta, la vas a remeter la pata, güey, porque si contestas, no, no me volvería a casar, tal mal que ha ido, que no, si contestas, sí, ay, no sabes, le dije, pues no, no sé, contéstame, sí o no, te volverías a casar, sí o no, pues, hijo, es mucha pregunta, güey, tuve que pensar de volada, güey, dije, para no cagarla, para no cagarla, dije, mira mi amor, ya contesté como, como mujer, güey, con un chingo de cosas, sin tocar el tema, inteligentemente, mira mi amor, yo, o sea, he sido tan feliz contigo, nuestro matrimonio ha sido tan a toda madre, mi amor, que el simple hecho de pensar que tú te mueras, a mí me parte la madre, ojalá me muera yo primero que tú, y le voy a ir tocando madera acá abajo, voy a decir, pero, pero si yo me muriera, si tú te murieras, primero que yo, si te murieras primero que yo, que Dios no lo quiera, Dios no lo permita, no, y sabes cuál es el pedo, aguantarme la risa, digo, si yo me muriera primero que, si tú te murieras primero que yo, volverme a casar, mi amor, he sido tan feliz contigo, hemos hecho un matrimonio tan bonito tú y yo, que, que, si yo me volviera a casar, o sea, pobre mujer, porque estaría haciendo comparaciones en donde obviamente iba a perder, porque yo la compararía contigo, tendría que tener la bondad de la madre Teresa y la belleza de Scarlett Johansson, no sé, yo creo que no me volvería a casar, pero por eso, no me volvería a casar, y se me quedaba viendo, y a ver, no te creen, y ahora, este, pues a lo mejor, tampoco me quedaría solo, no, porque, ya estoy viejo y, solo y la chingaya, los hijos grandes, y yo solo aquí, a lo mejor, no casar, pero, pues a lo mejor tendría una compañera, eventualmente, eventualmente, no, ya no, ah, ya cuando esté la zorra esa contigo, ah, chinga, ¿cuál zorra, cabrón, espérate tantito, chingado, te aseguro, ibas a tener la poca madre de traerla a vivir aquí a esta casa, ¿verdad? Y mi amor, claro, pero ¿cómo supones tú eso, chingado? ¿Cómo la voy a traer a vivir a esta casa, que tú y yo desde recién casados vivimos aquí, que cogimos en todos los pinches rincones, en la cochera, en la azotea, en todos lados, hace un chingo, pero ya, o sea, si te acuerdas, ¿verdad? Estrenamos hasta la mesa del comedor, cuando invitamos a cenar a tus papás, ¿te acuerdas? Todos, en todos, ¿cómo la voy a traer a vivir aquí, mi amor, donde tú y yo hemos sido tan felices, hombre? Ah, ok, ahora que, pues, no tengo a dónde chingado más llevarla, ¿verdad? A lo mejor no a vivir, pero sí vendría de vez en cuando, de vez en cuando, ya cuando esté la piruja, está aquí, le permitirías que usara mi ropa, de seguro, ¿verdad? Y yo, mi amor, pero ¿cómo crees chingado? Si la vieja me dio un 75 y ya está ya, ¿dónde chingado le va a quedar? Pendejo, güey, pendejo, o sea, ellas te hacen caer, güey, te hacen caer, güey, y ya no te sales, güey, no te sales, las mujeres son inteligentes, en cambio tú les haces una pregunta, y ellas pueden contestarte mil chingaderas, y te confunden, porque son superior, claro, mira, a mi mujer le gusta mucho ir al casino, güey, le gusta llamar, y ella dice que no va a pedir 300 pesos, y ya vendimos la camioneta, no sé cómo estuvo el pedo, le gusta llamar ir a la jugada, güey, no sabe jugar más que maquinitas, gracias a Dios, cabrón, porque si supiera juguete, imagínate, va mi resto, que al cinco negro, y que la chinga, ya nos hubieran empilado, como las maquinitas, más ting, 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 entonces, ya le compré una maquinita ahí en la casa, güey, le echa dinero, ting, ting, y luego al final le digo, mira lo que ganaste, pues nomás le saco el mismo dinero de ella, güey, está feliz la vieja, güey, entonces, este, le gusta ir al pinche casino de madre, cuando yo he llegado tarde, de un show, de trabajar, de un show, si es que esta bendición, a lo que yo me dedico, se le puede llamar trabajo, pues una chingón de día, yo no sé si usted se la pasa bien, pero yo me la paso chingóncísimo, entonces, un día llegué en la madrugada, de trabajar, y cierro la puerta, y me prendió la luz en chinga, me asustó, ¿de dónde vienes? ay, hijo de su piña, y venía a trabajar, güey, pero me lo preguntó con tantos huevos, ¿de dónde vienes? que dudé, güey, si te has fijado, señoras, es que lo, te comprometen mentalmente, güey, entonces me le quedo viendo, y empecé a hablar como Sammy, ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? y ¿sabes qué pensaba? ¿quién me vería? ¿quién me vería? pendejo, vengo de trabajar, güey, entonces un día dije, le voy a hacer la misma yo a ella, para que vea, fue al casino, güey, y yo chingue y chingue, desde la una de la mañana, chingue y chingue, porque me dijo que llegaba a la una, una, una diez, una quince, una veinte, cada cinco minutos, le hablaba a 25 mil pinches llamadas, el número que usted marcó, está afuera de la día de servicio, hija de su, a las dos de la mañana, güey, se oyó la cochera así, de la vecina, porque nosotros no tenemos carro, pero, no, pero bueno, iba con ella, iba con ella, güey, y le apagué la pinche luz toda, güey, le dije, ahorita que entre, le voy a prender la luz, y le voy a gritar así, igualito, y se va a sacar de onda, de a madre, y en cuanto entró así, le prendí la luz, ¿de dónde vienes? son las dos de la mañana, me tienes como tu pendejo aquí esperándote, ¿qué crees? esto estúpido yo, me tratas como tu imbécil, te estoy, hable, y hable, y hable, y te vale madre, no me contestas, ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? ¿tú crees que se asustó, güey? ¿tú crees que una mujer se va a asustar, con tus pinches grititos pendejos, sabiendo que aparte gritas, y eres puro pedo? ¿tú crees que se va a asustar, cuando la mujer da vida por aquí, de tres kilos, y aguanta, ¿qué pinche gritito la va a asustar, hombre? Usted me dijo, ¿de dónde vengo? ¿por qué estás despierto tú? ¿eh? ¿por qué estás despierto? Porque a lo pendejo, estás despierto, por eso, todo ojeroso, si te has visto cómo estás, todo ojeroso, con las pinches ojeras aquí, que parecen huevos de perro, horrible, todo avejentado, todo con un carácter amargo, agrio, que por eso, ni tus hijos te quieren ya, ni te has dejado sin amigos, porque todo mundo dice, ay no, pinche viejo amargado, porque no duermes, y ahí estás, con todas las arrugotas, toda la papada colgada, todo dado a la chingada, que tiene que ver la papada, todo dado a la chingada, con todas las longas desparramadas, porque el señor no duerme, ahora me estuviera esperando, para ver cómo me fue, no, me espera para que, para estar chingue, 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 ¿eh? Por eso estás así de avejentado, porque no duermes, y yo viéndola así, güey, me fui a ver al espejo, dije, ah cabrón, este sí estoy muy jodido, güey, y la vi que iba caminando, con la mano aquí, y traía un hilillo, así como que le colgaba de la mano, le digo, a ver, a ver, ¿qué traes en la mano? Y volteó y me dijo, mi tanga, ¿por qué? Su tanga, güey, en la mano, y me dijo mi tanga, aquí me la enseñó, nomás voltea los papeles, güey, y usted, ¿cuál pinche, qué machismo? Voltea los papeles, llega a las dos de la mañana, con tus calzones en la mano, y que te vea tu vieja, y te diga, ¿qué traes en la mano? Un dulce, pero ya no te doy, te los tragas, te los hayas quitado, por lo que hayas ido, te los comes, cabrón. Y esta vieja me dijo, mi tanga, ¿por qué? Le digo, ¿cómo que tu tanga? ¿Por qué traes la tanga en la mano? ¿Por qué? ¿A qué hora te quitaste los calzones que traes en la mano? Dijo, ¿por qué? Porque desde cuando te dije, egoísta, es que no escuchas tú, ese es tu problema, fíjate, que nada más tus cosas te importan, desde cuando te dije, oye mi amor, ya mis tangas me quedan todas aguadas, pero al Señor le vale madre, como todos sus calzones, le quedan apretados hasta la chingada, por la panzota que te quedan chicos, y te vale madre mi tanga, desde cuando te dije, que estaba yo con las tangas todas aguadas, y me gané un premio de 500 pesos, toda pendeja yo, y me emocioné, dije, y se me cayeron hasta abajo los calzones, me dio una vergüenza, que la gente me veía delicia, sí, los caché, y me metí al baño, de la pura vergüenza, pero no creas que me avergonzaba de mí, yo cuidando tu prestigio, mal agradecido, para que no digan, mira nomás este cabrón, y para calzones le da a su vieja, ahí me estuve, y en el baño no había cobertura, yo suponía que me estabas hablando, pero no había cobertura, y yo estaba bien nerviosa, dije, que se vayan todos los que me vieron, que se vayan, qué pena, aquí me voy a estar, y me asomaba, y había gente, y me volví a meter, y ahí estuve, hasta que se fueron todos, para que no me vieran, y yo sabía, estaba bien nerviosa, porque hasta chupetones, me salieron aquí de los nervios, así todo esto, desde aquí así, tengo todo esto, al otro día en la mañana, wey yo, ande de mamá, vamos a comprar unos cazones, para muñeca mamá, ande de chiquita, vamos, ya te pendejo yo, todo le creo, todo le creo, las mujeres son, superiores en inteligencia, infinitamente, mira, y físicamente también, físicamente, son más guapas, más inteligentes, más fuertes, viven más años, son más saludables, ¿cuántos viudos, perdón? no, no le fallé, no le fallé a un chingo de vieja, le tiré la onda a un chingo, y cayeron dos, tres nomás, y ahorita ya ni le tiro, porque qué tal que caigan, con qué, fíjate, pero son más inteligentes, te digo, viven más años, nomás échale, una pregunta aquí, no sé cuánta gente hay, pero al teatro le caben, más de 500 personas, no sé cuántos le caben, ¿cuántos viudos conocemos, entre todos los que estamos aquí? ¿a cuántos viudos? tres, tres viudos, y de esos tres, hacemos una encuesta, y dos, son los mismos cabrones, porque no hay tanto viudo, y viudas, no se mueren, no se mueren, aquí, puede haber un derrumbe, y nos morimos todos los vatos, y las mujeres levantando butacas, pues, ¿qué pasó, hombre? pues, qué chinga, si oíste, comadre, que se cayó algo, no les pasa ni madre, no les pasa nada, no se mueren, no se mueren, y no, de verdad, o sea, no les pasa, y no se enferman, los hombres, después de los 40, el que no está pelón, está panzón, tiene triglicéridos, colesterol, ácido úrico, alta presión, almorranas, todo junto, todo, todo, imagínate, almorranas, alta presión, y diabetes, puta madre, con la cola gran piñada, y ya a punto de estronar, y las mujeres, no se enferman de ni madre, cuando mucho, osteoporosis a cierta edad, cuando mucho, yo a mi vieja la viento de aquí, güey, de aquí, y cae parada así, no le pasa nada, güey, y mira, está bien cabrón, de verdad, porque por ejemplo, mi mujer, yo le llevo dos años de edad a mi mujer, bueno, cuando yo la conocí, le llevaba dos, ahorita ya, no sé cómo hizo la cuenta, ya le llevo ocho, no, sí, y ya me convenció, de que siempre estuve equivocado, güey, de hecho, yo quisiera ya divorciar, divorciarme, porque pues, qué tardará en ser menor de edad, me voy a meter en un pinche problema, pero ella se quita la edad, y la naturaleza, les vuelve a poner la edad, entonces, hay una etapa de las mujeres, que es la menopausia, que está de la chingada, que ellas, la padecen, y nosotros la sufrimos, porque les da un chingo de reacciones, las hormonas, bueno, entonces, un día, yo estaba tomándome mi cafecito, fumándome un cigarro, viendo el periódico, a toda madre en mi casa, y entré, y abrí la puerta, y me dijo, oye, oye, tronándome los dedos, gritándome con unos huevitos, que yo dije, ah, chingado, llegué temprano ayer, no hice ruido, no vi película porno, porque chingado se enoja, entonces, yo cuando me abran así, pues, aventé el pinche periódico, y le contesté igual, con el mismo huevito, y le dije, mande chiquita, mande mami, que está enojada mamá, está enojada chiquita, no enoje, chiquita, y yo me estaba comiendo, un pedazo de pastel, ¿qué de pastel? ¿qué de pastel? ¿qué de pastel? ¿qué de pastel? ¿p pastel no está feo? ¿p pastel? déjate de pendejadas, escúchame bien, y yo se empezó a hacer aire, con, ¿qué tanto pinche aire se puede hacer, con la mano, si es una pendeja de esta, hasta me dan ganas de poner al carbón, a ver mija, ven, ven, aquí dale, aquí, aquí, oye, tenemos que ir con el doctor, ¿por qué chiquita? es que estamos enfermos mamá, es que nos enfermamos mamá, yo no me siento mal chiquita, ¿de qué estamos enfermos? ¿le estornudó un pintitín aquí, ¿de qué? ¿está bien enfermo? no, es que me siento bien rara, y no, y te ves peor mamá, ¿qué? ¿qué tendremos chiquita? digo, no sé, no sé, siento como una irritabilidad de carácter, unos cambios así, sin motivo aparente, siento como bochornos, una resequedad vaginal horrible, o sea, unos sentimientos bien raros, porque por ejemplo, me quiero reír, y luego lloro, y yo viéndola así, le dije, ah cabrón, pues, si quieres ve tú con el doctor mami, porque yo me quiero reír, y yo si me río un chingo, le dije, ¿para qué vamos a pagar dos consultas a los pendejos mamá? Ay, ni le vaya mamá, ella fue con el doctor, yo pensé que el pinche doctor me la iba a mandar curada, no wey, me la mandó peor, llegó, me abrió la puerta de un patadón, ¿sabes qué me dijo el doctor? ¿cómo voy a saber? si yo no fui, si cuando voy, estoy viendo el Facebook, tú qué sé cuando, no mami, me dijo el doctor, me empezó a tronar los dedos, cuando una mujer se trona los dedos, es por dos cosas, la primera, para captar tu atención, aquí, aquí pendejo, aquí, y la segunda, te está marcando el ritmo, en el que seguramente, te vas a ir mucho para chingada, le dijo el doctor, y luego te hablan en sílabas, para que se te grabe aquí, que tú tienes la culpa, de lo que me pasa, a mí, y luego te dijo, claro, porque ni lo conozco, yo al doctor, ese mamá, qué raro, ¿verdad? no me confundiría con otro cabrón, no, me dijo el doctor, que es para que se me quite, todo esto que tengo, que me tienes que hacer más caso, porque me dijo, que este estrés que yo tengo, esta angustia, que de repente siento, estos cambios de carácter, esta irritabilidad, este desasosiego, dijeron, ah cabrón, desasosiego, a su pinche madre, qué es eso, güey, todo lo demás, si me sonaba conocido, pero desasosiego, me aprendí la palabra, güey, me aprendí la palabra, por si Dios quiere, que se la lleve la chingada, si Dios quiere, yo no, si Dios quiere, que yo, en cómo voy, en contra de los designios, del señor, si Dios quiere, aprender la palabra, güey, porque imagínate, que me pase lo que Peña Nieto, que me pregunte el reportero, de que se murió su esposa, y yo, infraestructura, 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 entonces me aprendí, aprendí, de desasosiego, no, yo bien seguro, de desasosiego se murió, sí señor, se lo diagnostiquaron en Torreón, Coahuila, el desasosiego, y luego me la llevé a Houston, con el mejor desasosiólogo, de todo Texas, y de todo el mundo, y le pregunté, doctor, qué tiene mi mujer, me dijo, pues es desasosiego, no la chinga, le dije, y eso es, más grave o menos grave, que el moquillo, le dijo, no mucho más, mucho más, y aparte, su mujer trae un desasosiego, fase 4, no mame cabrón, sí, y esa fase, se puede revertir, no señor, al contrario, va a ir en aumento, hasta qué fase llega, hasta el 5, y no más le falta una, ah cabrón, y es una enfermedad, progresiva y incurable, y la chinga, y qué hay que hacer doctor, pues ahorita nada más sería, estarla medicando, para prolongar su agonía, va a sufrir mucho, le dije, no doctor, yo la amo, chingada madre, duérmala como al perro, porque no puedo verla sufrir doctor, yo ya tenía pensado todo el pedo, ¿verdad? y es que, pues la quiero, chingada, así soy yo, romántico, ya les dije, y me aprendí la palabrita, y me dijo el doctor, que para que se me quita todo esto, me dijo el doctor, que me tienes que hacer más caso, me dijo, que mínimo, mínimo dijo él, cuatro veces por semana, relaciones sexuales, mínimo cuatro, y dije, ok, está bien, a mí me apuntas con una, oye mi hermano, yo tengo 60 años, que no le voy a andar, que cada quien sea responsable, de sus chingaderas, porque, oye, le cumplo las cuatro, y me muero yo, cabrón, al mes y medio, está jodida, no, ni madre, no, no, es que no todo tiene que ser así, güey, de verdad, y es que, mira, de verdad, todo esto está pasando por el cambio en la sociedad tan cabrón, las mujeres se han empoderado con justa razón, sigo diciendo que lo merecen, que merecen ganar igual que un hombre, y más, si son más chingonas, van a ganar más, y como lo son, pues van a ganar más, y entonces uno, pues, uno ya va a pedir pensión, a tu madre, entonces, este, de verdad, ha cambiado tanto esto, que ahora, pues las mujeres trabajan, los hombres trabajan, y el cuidado de los niños, antes eran guarderías, ya las cerraron, este, pues no sé, les cuidan los nanas y las chingadas, entonces, pues ahora, y las mamás cuando llegan, los quieren consentir de amar, y están sobreprotegidos, los chavos, y sobreproteger un huerco, es también maltrato familiar, maltrato infantil, porque yo escucho a las mujeres cuando están solas, platicarles de sus hijos, hombre, cariño, exageradas de amar, le platican cada chinga, eran tres, no, mi hijo, mi hijo, qué bárbaro, no, 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 el más chiquito, mira, el más grandecito, como quieras, tranquilo, pero el segundo me salió el alma de la chinga, no, hombre, este es cabrón, no, hombre, mira, el más grandecito, ojalá que fuera igual el otro, porque el más grandecito hace su tarea, se duerme, no batalla con él, se baña solito, deja la ropa en su bote, ropa sucia, pero el más chiquito es un cabrón, y tengo que llevar, voy por él al colegio a mediodía, y luego lo llevo a clases de inglés, y luego a clases de matemáticas, y no porque sea burro, porque es desordenado, protegiendo al pendejo, porque es desordenado y porque es burro, y luego lo llevo a clases de karate, y luego a clases de quien saque chinga, es que es hiperactivo el niño, no será que la mamá es hiper huevona, y no lo quiere cuidar, va y lo deja ahí una hora en cada clase, y lo dice, mi hijo tiene 11 años, y desde los tres lo tengo en el taekwondo, entiéndeme que el niño es cinta negra, tercera edad, ha ido a la Ciudad de México, Monterrey a Guadalajara, en todos lados gana, y ya fue a Estados Unidos, ganó allá, o sea, estoy con el pendiente de que me lo pidan, para ir a las orimpiadas, está bien chico el niño, me dan ganas de decirle, venga señora, venga por favor, venga, 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 mire, pongan los pies en la tierra, lleve a su niño, de 11 años, cinta negra, tercera edad, a que se dé un tiro con un bolero, de su misma edad, de ahí de la Alameda, de su misma edad, y va a ver como en un minuto, se le va a sembrar putazos, pum, 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 y con su cinta negra, lo va a amarrar de un árbol al pendejo ahí, y todavía le va a decir, mira puto, tú, tu maestro de taekwondo, y tu papá, los tres me la pelan en bolita, los tres cabrón, y tu huerco amarrado así, papi desamarrame, y tú, espérate hijo, deja que se vaya el pinche bolero ese, ya te amenazó que te va a partir la madre, güey, o sea, de verdad, de verdad, lo estamos criando y criando una generación de niños, que nosotros los estamos haciendo inútiles, cabrón, en serio, ven los niños de la calle, que no tienen papá ni mamá, que los lleven al colegio, que tienen una buena escuela, a los cinco años, cruzando las avenidas más cabronas de tráfico, las más, los carros, rum, y los niños cruzando calle, los torean, y venden chicles, y se ganan un peso, y los niños dijeron, güey, en la cerrada del fraccionamiento, de lo doble de edad, güey, del niño, me cruzó papi, me cruzó papi, cruzó, te mijo, me cruzó corriendo, caminando, como quieras, pendejo, no pasan coches aquí, quédate a dormir ahí, hasta mañana, nadie te va a atropellar el animal, están bien pendejos, porque uno les está, permitiendo que lo sean, y luego crecen, y se burlan de ti, porque ahora resulta que los muchachos, tus hijos saben más que tú, los que tengan edad de hijos así, que se sientan muy chingones, me van a entender, y los jóvenes no lo hagan cabrón, no lo hagan, que da un coraje a la chingada, por ejemplo, que yo esté haciendo algo, que me diga mi hijo, así con una pinche recinta cagante, ¿qué está haciendo pa?, aquí estoy arreglando esta madre, está mal pa, ¿de qué te ríes pendejo?, ¿de qué te ríes?, ¿te estás riendo de mí?, no, no, ¿es qué?, eso que estás haciendo, está mal, ¿quién dice que está mal mi hijito?, está mal papá, no me digas mi hijo, toda la vida lo he hecho así, pues toda la vida ha estado mal pa, porque está mal hecho, ¿quién dice cabrón?, ¿quién dice que está mal?, es que yo lo estaba haciendo igual que tú un día, y el ingeniero del TEC me dijo, estaba mal, le dije, ah, no me digas wey, o sea, eso quiere decir según tú, que el ingeniero del TEC es muy chingón, y tu papá es un pendejo, me dijo, pues, o sea, no sé cómo la veas, él es ingeniero, tú cuentas chistes, ahí sí me chingó, ahí sí me chingó, le dije, no me digas mi hijo, y como cuantos años tiene el ingeniero ese tan chingón, que sabe tanto, ya está viejo, tiene 28, mira mi hijito, tengo más yo haciéndolo así, que ese pendejo de vida, ¿quién va a saber más?, entonces me dijo, pues así hazlo ya, pues X, X, yo no sabía cuando un huarco te dice X, la traducción de X quiere decir, ah, qué huevo me das, porque estás bien pendejo, así hazlo ya, eso quiere decir X, yo no sabía, y cuando mi hijo me decía X, yo para sentirme joven le decía, W, cambio y fuera, porque es una grosería, que sabiendo ya lo que significa, tú le permites a tu hijo que te diga X, yo si a papá le hubiera que ver X, oh cabrón, cuál X pendejo, me había arrancado la cabeza de un putazo, güey, y así sin cabeza me hubiera dicho, y va por su cabeza cabrón, que nomás esa tenemos, ahora ya no puede regañar a los niños, porque es violencia cabrón, no mames, me acaban de decir ahorita una sobrina, ya no puede regañar a los niños, porque en el colegio le dicen que, el niño, que no te rega a tu mamá, que no te grite, no, como chingados, pues ahorita no los vas a poder regañar, y dentro de 15 años le vas a tirar, que ir a sacar de la cárcel cabrón, o sea, no puedes corregir güey, está cabrón, o sea, no es posible, tienes que corregir a tus chavitos cuando están chavos, porque luego por ejemplo, mis hijos ya crecieron, estaban grandotes, ya no les puedo regañar, ni que subía pendejo güey, estaban muy grandotes güey, ya los quiero regañar, le digo, vete para casa, y les hablo por teléfono, mira pendejo, así ya no me arriesgo cabrón, porque estamos crías de verdad, o sea, no los regañas, no les pegas, no los corriges, ¿cómo güey? Yo me acuerdo mi papá, reprobaba una materia, y había pedo güey, ahorita, mijito ven, reprobaste mijito, tres materias reprobadas, mi rey, ¿qué te pasó campeón? ¿qué chingados es eso, por favor? Tú no eres esta calificación, mijo, tú eres mucho más que esto, chócala, ah, te voy a llevar el fin de semana, de vacaciones, para que pienses y te relajes, y llegues con más ganas de estudiar, ¿ok campeón? antes reprobabas, y tu papá, bueno cabrón, pues que usted chingados, cree que recojo el dinero de los árboles, o qué cabrón, yo me parto de la madre, para darle estudio, pero usted, sea responsable cabrón, a ver la calificación, reprobado, venga pues, pinche cinturón güey, venga pues, apárese aquí, porque le voy a pegar, los milenials no creen, pero uno iba güey, mi papá me decía, apárate aquí, porque te voy a pegar, y yo iba llorando desde acá, no papá, no, no me decía nada güey, pero iba, y aparte, ahora que yo estoy viejo, digo, mi papá, qué chingón, apárate que iba a pegarte, mira qué chingón, ahí pégueme hasta allá cabrón, póngale ganas, échele ganas, que yo vea que tiene ganas, de darme unos putazos, antes no decía, voy a poner el cinturón aquí, y aviente sus nalgas, yo le digo, aquí va a ser castigo, está mal güey, antes para conocer a una muchacha, tenías que, a alguien que te la presentara, no ahorita, te hacen date, date, blind date, no saben ni quién, vas a conocer, ni nada, el primer día, y cogen ese día, chingón, 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 ¿por qué? Antes primero la conocías, y luego te la cogías, o primero te la cojo, y luego ya la conoces, a ver si te casas, chingón, ¿cómo no me tocó a mí este tiempo, cabrón? Sí, de verdad, güey, o sea, está cambiado todo el pedo, ahora es al revés, y pues bueno, o sea, todas las mujeres, yo creo que, tienen algo de, 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 percepción, este güey sí, este no, este, y yo no de pendejo no, de verdad, y yo oigo, güeyes presumidos, oh, ya me la eché, ya me la, no, ella te echó a ti, pendejo, ella te echó a ti, claro, güey, tú, le tiras el pedo a diez mujeres, si bien te va a caer una, si eres Miguelán, caen dos o tres, ellas escogen con quién, güey, este me gusta, este güey, y uno piensa, ay, me la eché, no, ella te echó a ti, pendejo, sí, aparte, una vez, dos, la segunda, ay, la vieja, mi amor, señalando la cajita de condones, ahí queda otro, así lo tiras al piso, ya lo chupó el diablo, ya, ya no sirve, no, 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 voy a comprar condones, todos los miércoles, voy y compro una cajita de nueve condones a la misma farmacia, todos los miércoles, porque la dependiente se me hace una chava bien guapa, güey, entonces yo, no le digo nada, le digo, tiene condones, me da nueve extra grandes, por favor, entonces yo pienso que en algún momento la chava va a decir, oye, pinche viejo, ese es bien congelón y está acá, cabrón, o sea, un día le voy a decir, invíteme señor, yo tengo esa fantasía, todos los miércoles, ahí los tengo todos, no he usado ni uno, ahí están todos, va a cumplir a mi nieto, lo quiero hacer de globo, porque tengo un chingo, nomás los pinto y ya, ahora, el Viagra lo compro en otra farmacia, pues ni que estuviera tan pendejo de comprarlo ahí, cabrón, y es un pinche problema que ir a comprar Viagra, porque antes se daba pena comprar condones, imagínense ahora comprar Viagra, llegas y, buenas tardes señorita, buenas tardes, fíjese que mi esposa y yo, estamos de aniversario, me entiende, y pues yo quiero que esta noche mi mujer quede feliz, quede plena, quede satisfecha, y yo pues o sea, mi edad ya, ya no, me entiende, no, miren, haga cuenta que yo, cuando estábamos jóvenes, pero ahorita ya no, ya no, o sea, sí quiero yo, pero yo quiero, pero cierta parte de mí no está muy convencido, o sea, no amaciza, ¿me entiende? Haga de cuenta que es como un borrachito que anda así, ¿se ha visto cómo sacan los magos las mascadas? Así que es así, ¿me entiende? ¿no? Es que mire, es que no sé cómo más decirle, señorita, pero yo quiero que esta noche, como es aniversario de nosotros, que yo quiero que mi mujer quede plena, quede feliz, quede satisfecha, y yo pues yo ya no, entonces yo quiero ver si usted tiene unas pastillas que no están en la tele, que son así como mágicas, y me dijo, de las Halls, no, 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 o bueno, también me traen unas Halls, pero no, yo digo de otras zonas así azules, ah, Flanax, no, 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 el Flanax es para desinflamar, si se me inflamaba, pues no venía, no, o sea, no, 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 y luego me dijo, le dije, un Viagra, por favor, un Viagra de 50 me lo trae, por favor, no tenemos de 50, ¿cómo? le dije, no, no existe, sí existe, pero no tenemos de 50, y le dije, uuuh, que le chinguey, y ahora, ¿qué vamos a hacer? le dije, pues le puedo traer una de 100, no, le dije, porque el doctor me dijo de 50, no, qué tal que lo que se me parece al corazón, cabrón, no, 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 dije yo, lo que me dijo el doctor, quiero, Viagra de 50 me dijo, y me dice la señorita, pero pues con la de 100 la puede usted partir a la mitad, menos, le dije, porque, o sea, ¿cómo voy a llegar a la casa, cabrón? o sea, ay, no, tu mamá no aguantó hoy la chingada, a la pastilla, ah, y no tiene otra cosa que me pueda ayudar a usted aquí, como para que, y le dijo, sí, aquí tenemos un repartidor, creo que se coge lo que sea, no, 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 quiero ser yo, le dije, por lo menos hoy que es aniversario, mañana sí me manda el repartidor, pero hoy no, le dije, mire, tráigame la pastilla, pues, ya me trajo la pastilla, me la trajo partida, fíjate, hasta eso, ahí está, se toma, se la tomo, le dije, ok, y cómo me la tomo, y me salió un chistocito, la vieja, me dijo, se la pone aquí, le dio un trago al agua, así, le dice, sí, mire, ah, le dije, anda muy pinche jocosa usted, este, y cómo le, o sea, me tomo la pastilla, y luego ya con eso, dijo, no, se espera una hora, señor, le dije, una hora, no, no estoy diciendo que tengo un chingo de años con mi mujer, me tomo la pastilla, me espero una hora, nos vamos a pelear, va a haber pedo, se va a enojar por algo, algo va a pasar, güey, y esto no funciona así, o sea, yo caliente, mi vieja enojada, pues no, no vale madre, me dijo, pues así tiene que ser, señor, se tiene que esperar una hora, para que haga el efecto, le digo, chinga, y cómo le hago, y la vieja bien lista, me dijo, pues hágase a pendejo aquí una hora, y luego ya se va, dije, claro, pendejo, claro, dije, oiga, no me avisa, porque, pues no me quiero calentar aquí en la farmacia, y a la hora, hasta eso me dijo, señor, ya, don cachondo, don cachondo, le digo, dígame, señorita, ya, ya es la hora, gracias, ya me iba y me regreso, le dije, una última pregunta, dijo, dígame, don cacho, ya, nos hicimos, o sea, ya había confianza entre los dos, ¿no? Dígame, don cacho, ¿cuánto tiempo duró el efecto de la pastillita? Me dijo, pues más o menos cuatro horas, dije, a su pinche madre, cuatro horas, cabrón, me van a sobrar tres horas, 58 minutos, güey, ¿para qué quiero tanto tiempo, güey? La vida cambia, güey, la vida te cambia cabronsísimo, de verdad, ahora los hijos te regañan, yo me acuerdo cuando yo tenía un celular, de esos de, que compras en el Oxxo, 400 pesos con 300 pesos de tiempo aire, miras que a gusto andaba yo con ese celular, se me caía, funcionaba, se mojaba, funcionaba, le duraba la piel un chingo, tenía la amparita para ir al cine, y mis hijos me decían, papá, súper naco este teléfono, no mames, a mí ni me hablan de ese pinche teléfono, porque no te voy a contestar, ni yo les hablaba de otro, vete, pendejo, yo, y aparte, hasta con ese teléfono, tuve pedo, un día iba yo con mi hijo, en ese tiempo, mi hijo tendría unos 20 años, yo creo, yo manejando, y me dice mi hijo, oye, papá, papá, ¿me puedes pasar tu cel, papá? y tu celular, el chingón que traes, el iPhone, no sé qué pinche, pinche número romano, ¿dónde está? aquí lo traigo, y luego, güey, ¿para qué quieres el mío? se lo trae pila el mío, el mío sí trae pila, cabrón, nunca se le acaba, y yo, pues nadie te habla, por eso, puto, pero nunca se le acaba, que te valga madre, por lo que sea, el mío ojalá y el tuyo no, y yo, préstamelo ya, papá, le presté el celular, hice una llamada, ¿qué pasó? ¿cómo está usado? es como hablan súper mamón, los güey, ¿por qué hablaron así, pinches güercos mamón, o sea, ¿cómo está los güey? ¿por qué hablas así, mi hijito, me van a secuestrar, pendejo, van a pensar que tengo dinero, cabrón, hablas como si fueras hijo de Luis Miguel, tú eres hijo de tu mamá y mío, tu mamá quisiera que fueras de ella y de Luis Miguel, pues yo también quisiera que fueras mío, y de la serie de Arámbula, pero nos la pelamos los dos, me regresó el teléfono, y se durmió, güey, y yo quise hacer una llamada, de mi teléfono, y empiezo a marcar, y no sabía la pinche llamada, güey, y me desespero de la madre, pero yo sé que tengo que ser paciente, sobre todo con mi hijo, porque yo soy como un papá Montesori, ¿me entiendes? Con el mismo teléfono que traía en la mano, le puse unos putazos en la cabeza, ¡hey, pendejo! ¡hey! ¡hey! ¿te pasa, papá? Y señalándole el teléfono, le dije, ¡no puedo hablar! Y me contesta, ¡sí puedes! Estás hablando como Apache, ¡how! Dice, ¡no es! ¡Eso es idiota, cabrón! No puedo hablar por teléfono, me dijo, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no, güey? Porque me lo descompusiste, claro que no, a huevo me lo descompusiste, porque quiero hacer la llamada, le marco aquí, y me dice en la pantallita, teclado bloqueado, cabrón. Me dijo, pues está bloqueado, ya lo sé, pendejo, si aquí dice, pero a mí nunca se me había bloqueado, qué casualidad que te lo aparecía a ti, y se lo llevó la chingada. El teléfono trae un antipendejo, es que en cuanto lo agarraste tú, había dicho, me protejo, me protejo, y yo me dijo, solo está bloqueado, papá, yo te lo puedo desbloquear. Digo, no mames, ¿apoco tú le sabes este pedo, mijo? ¿Sabes desbloquear teléfono? Dije, mi ching inteligente que salió, mi hijo, me salió a mí. Me dijo, claro, papá, yo te lo puedo desbloquear. Dije, a ver, dije, es más, no, güey, enséñame a desbloquearlo, porque qué tal que un día se le ha puesto un pendejo como tú, me lo bloquea, ¿y cómo le voy a hacer? Me dijo, ok, papá, y vamos en la carretera y le dijo, apriéntese el asterisco y luego hablas. Y le di una enfrenona al carro, le dije, ¿qué me dijiste, pendejo? ¿Qué me dijiste? Soy tu papá, cabrón, a mí no me albures, cabrón, que el asterisco, a mí no me albures, pendejo, que aunque estés muy grandote, me subo arriba de una pinche silla para partirse de tu madre, cabrón, a mí no me albures, pendejo. Dijo, no, papá, así se desbloquean los teléfonos, apriéntese el asterisco y luego hablas. Y yo dije, ¿qué tanto así habrá avanzado la ciencia, cabrón? Y ahí me tienes, cabrón, con lo que pobremente, porque para qué te voy a decir que parto nueces, ¿no? Bueno, te juro que yo le estaba, yo tenía miedo estrangular una almorrada, te lo juro, de que yo, bueno, y no salía la pinche llamada y le apretaba yo más, bueno, y se me quedaba viendo mi hijo así, güey, yo le veía la cara a mi hijo de angustia, dije, lo estoy traumando, cabrón. Yo me lo imaginaba en las esquinas bien pedo con sus amigos, no, yo ando pedo porque mi papá ya no aprieta para desbloquear el pinche celular, güey, entonces yo no quería eso para el futuro de mi hijo, güey, entonces me tuve que hacer pendejo, bueno, compadre, ¿cómo estás? Oye, fíjate que la chingada, aquí vengo con mi chavo, o sea, por puras pendejadas, güey, y, y, y te digo, la vida cambia, güey, en todo, güey, te vas creciendo, los órganos se comunican entre ellos cuando estás viejo, y los que están viejos, que aquí yo creo que no hay ninguno, se comunican, se comunican los órganos entre ellos, por ejemplo, yo me levanto a hacer pipí un chingo de veces en la noche, güey, antes no, antes cuando yo estaba chavo, así como, ¿cuántos años tienes tu hermano? 36, una edad chingona, tú te ves machado, pensé que tenías menos, no, de veras, te ves machado, güey, digo, no, digo, malo que te dije, ay, qué jodido, no, te ves machado, bueno, tenía unos 28 años, güey, es más menos, güey, me levantaba en la mañana hacia la escuela, güey, me iba a miar, su pinche madre, una presión, hijo de su puta madre, cabrón, hasta me agarraba, y yo decía, hijo de su pinche madre, voy a volar, voy a volar, y llegué a romper foco, güey, del rebote de los miedos, y paz, paz, escribía mi nombre, ahorita, güey, me levanto como cuatro veces en la noche, güey, y luego quise escribir mi nombre, punto com, chinga tu madre, no, güey, y peor, güey, me mando un chingo de veces en la noche al baño, güey, me dijo el doctor, no tomes líquido después de las ocho de la noche, y está peor, güey, porque, ¿qué horas son, hijo? 10 para las ocho, tráeme un six de volada, pero yo creo que los riñones y mi vejiga platican en la noche, ¿a qué horas tomó líquidos el pinche gordo? A las ocho, señor, los miamos a las dos, y a las, los órganos cuando estás viejo se comunican entre ellos, la vejiga con los pulmones, y no nomás a los hombres, también a las mujeres, ya llegarán a esa edad, en que estornuden y se mean, a chinga tu madre, güey, pero no creas que decir, chinga, nomás el chorrillo pinche, los pulmones con el estómago, cambia todo, mi mujer ahora, enamoradísima del pinche chayán, enamorada del chayán, ¿cómo que claro? Es una falta de respeto para mí, porque yo veo al chayán y digo, pues que le vea el punto ese, me veo yo con él, y le digo, pues ahí andamos más o menos, digo más o menos, más o menos, y lo que sí se me hizo una falta de respeto, es que el otro día, es pinche chayán cantando, provócame, y mi vieja se veía así, y lo peor, les dijeron, especial de chayán, sábado por la noche, mi mujer se depiló el viernes, ¿cómo? y luego la vi salir del baño, cabrón, porque yo soy de otra generación, y ya le dije que a mi mujer nomás le llevo dos años, salió del baño así, y la vi, así con su guatita abierta, y yo ahí dije, cabrón, y le tengo miedo para preguntarle, pero le vi bien raro, le dije, y si te has fijado, como todos sabemos lenguaje de sordomudos, o sea, hay unas señas que todo el mundo entiende, sin que hable, si sabes que, que pedo ahí, que te pasó, y ella es muy tierna, me dijo, ah que pendejo, es que, ya te viste ahí, y yo estaba solo en el cuarto con ella, pero, de las veces que tú quieres apoyo de alguien, volteaba, yo, para ver quién estaba, ¿qué te pasó ahí o qué? me depilé, ah, ¿por qué, por qué hiciste eso? que voy a ver a Chayanne, ¿y le vas a chiflar o qué? se veía bien raro eso, se veía raro, güey, a mí me daban ganas de hacerle así, y dijo, ¿con qué te depilaste, con quimioterapia o qué chingada? porque no le quedó ni un pinche pelo, güey, dijo, no seas estúpido, es el depilado brasileño, ah, ok, ese es brasileño, supongo que hay otros, el brasileño es así, sin nada, debe de haber, a la Hitler, con un copetillo aquí, a la Cantinflas, yo creo, y las exóticas acá, a la Salvador Dalí, con los pinches bigotazos por acá, no mames, o sea, se veía bien raro, porque, ya te viste, cómo quedó ahí, ya te viste, dije, porque a lo mejor no se ha visto, con toda la pinche pan, y yo dije, le voy a poner un espejo en el piso, para que se vea, porque a lo mejor, pero luego me arrepentí, porque como ella sufre de vértigo, le pongo el espejo, no va a pensar que es un abismo, ah, se le dije, dije, ¿qué? ¿qué te pasó? es que en mis tiempos, no se depilaban, perdón, y si no me creen, vean las películas de los 70, Sacha Montenegro, y Zela Vega, ninguna se depilaba, todo lo que traían, traían, se bajaban los chingos, y pa, lo que traían, cabrón, unas menos, otras más, pero así era, yo la primera vez, 17 años, la primera vez que le bajé los chingos a una novia, me pinche susto, güey, yo le quería hablar a la policía, porque le bajé los chingos, pa, cabrón, esta vieja tenía secuestrada Amanda Miguel, Diego, ya la encontré, Diego, Diego, no mamá, una pinche cosa, dije, dile a su mamá que ya encontré el gato, que se le perdió, de hecho, hace poquito me dijo una de mis hijas, papá, vi una foto tuya de joven, qué corriente eras, digo, ah, chingado, por qué corriente, mi hija, digo, porque traías un peine en la bolsa de atrás, no era para mí, no era para mí, en aquellos tiempos era, te das tu peine, porque le bajaba los chingos a la chave, pum, ya te cuenta que le iba a hacer una cachetada de chompiras, cabrón, porque si no traías peine, te tocaba peinarla a la Benito Juárez, cabrón, así, y ahora, hasta los hombres queremos ser sexys con las mujeres, yo veo hombres que se depilan todo, bueno mames, todos depilados, y veo hombres que son metrosexuales, que está bien, mi respeto, pero obviamente yo no soy metrosexual, entonces, pues que se cuiden un chingo, y qué chingón que lo hagan, güey, porque para mí, de metrosexual a maricón, hay una pinche línea, que se la cruzan, así se regresan, y ay, metrojoto, metrojoto, y en la noche ya no saben en qué lado se quedaron, güey, esos güeyes que se cuidan su piel y la chingón, y esto es de últimamente, porque yo no ubico a mi padre, o sea, mi padre, un chiviejón de esos, de aquí de Parlas, coagüiles, un chiviejón cabrón, esos viejos de antes, que ya no me lo imagino un sábado en la noche, qué compadre, sábado en la noche, qué pedo, vamos a un table, agarramos un pedo, o iremos a que nos pongan un facial, no, no, no lo ubico haciendo esas, no, güey, no, y ahora que le dije yo a, a mi mujer que quería revivir la llama de la pasión, me dijo, pues ve con alguien, dije, ¿cómo con alguien? Dijo, sí, que te trate, dije, ah, cabrón, yo pensé que ya me había dado permiso, dime con una vieja, me dije, ¿cómo cuánto puedo invertirle? Entonces fui con un doctor, decía, sexólogo, dije, este vato me va a ayudar a huevo, y decía, impotencia, eyaculación precoz, disfunción eréctil, y yo palomeando todo, dije, ancho, está hablando de mí este vato, pues ni modo que todos estemos enfermos de lo mismo, güey, y le dije, oye doctor, este, tengo todo ese pedo que tú dices, dijo, mira, lo primero que tienes que hacer, te voy a dar una receta infalible, para que revivas la pasión con tu mujer, y dije, ¿y esa receta es nomás para mi mujer y para mí? ¿o es para cualquier pareja? Dijo, ¿para cualquier pareja que no esté cogiendo ahorita? Digo, no hay tres de este momento, o sea, para cualquier pareja, si siguen las instrucciones, va a revivir la llama, y nunca más se va a apagar, ya, chingas, son interesantes, ¿y qué tengo que hacer? Dijo, fíjate bien, paso número uno, ah, cabrones, chinga mal, o sea, todos traen el mismo peso, me quitan un peso encima, güey, o sea, nadie coge aquí en todo el teatro, nadie coge, güey, no, todo el mundo así, oye, paso número uno, cómprate ropa sexy, dije, va, no, ahí sí le metí billetes, yo soy generoso cuando quiero, o sea, me compré una tanga, tú compadre, de los 38 años, no mames, pinche tanga, pero cachondísima, güey, yo ya había usado tanga hace un chingo, pero no fue para revivir la pasión, cuando yo tenía como unos 30 años, me puse tanga una vez, pero fue porque me dolió una muela, güey, ¿qué? ahorita, no sé, no lo pendejo de jane, les digo, ¿por qué? me dolió una muela y fui con el doctor, me hice una colación, me dijo, esto es provisional, tienes que venir en 15 días, y todos estos días tienes que usar hilo dental, y a los 15 días fui otra vez, dije, ya estuvo, ¿cómo te has sentido con el hilo dental? dije, bien de madre, las nalgas frescas como la chinga, de adelante sí los huevos, y a veces me apachurro, pero es cuestión de costumbre, pero ¿sabes cuál es el pedo? la muela me duele un chingo todavía, güey, entonces, yo sé que para lo de los dientes no es bueno eso, pero a lo mejor para ser sexy sí, y compré la pinche tanga y la vi, y dije, ah cabrón, ¿cuál será el derecho? ¿cuál es el revés? porque están iguales, güey, y me puse la tanga, dije, chinga, su madre, y me puse la pinche tanga, no mames, yo me sentí invadido hasta la chinga, dije, ah cabrón, yo quería caminar, dije, donde camine y donde me embarace, cabrón, porque yo no le sé ese pedo, güey, entonces cuando traes tanga, de veras, pobres mujeres, güey, por eso andan haciendo marchas y la chingada, güey, y yo ahora entiendo y respeto más a las mujeres que usan tanga, de hecho, las comprendo, güey, porque pues andan de genio, cabrón, pues un pinche trapo metido en la cola todo el puto día, güey, está de la chingada, por eso a mi mujer le digo, mi amor, mande, ah güey, pues si trae un pinche trapo incómodo, cabrón, ahí atrás, güey, me acuerdo que me subí la tanga y quería caminar y dije, ¿qué camino, cabrón? Esa pinche madre, güey, yo sentía que, le hacía, y empecé a caminar, poco a poco así, primero así como un solito, un solito así, y ya cuando le agarras la onda caminas así como si fuera muy bueno para los chingados, caminas así, cuando ven a un güey que está caminando acá mamón, trae tanga el puto, y yo ya lo sentía muy comprometido todo este pedo, dije, me tengo que sacar la pinche tanga porque me dolía, cabrón, y yo le hacía así, güey, y pues yo soy de nalga pachurrada, yo, no agarraba ni tanga, ni nalga, ni nada, güey, entonces me acordé de la mala, 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 la mitad, y no pierdo de vista la mano izquierda del campeón con la forma de gancho, chinga, le saqué la pinche tanga, güey, así saqué la tanga, pero estuvo peor porque como soy de nalga pachurrada, pues el hilito pinche se me decía así para todos lados, así, 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 me da una comensura en las nachas, ni me voy a andarme rascando la cola en todos lados, dije, ah, cabrón, está peor, mejor ahorita que pase por donde debe, le tiro la mordida, ándale cabrón, ahí la traigo así, ándale, ándale, dije, ahí la voy a traer, ahí la voy a traer, al cabo no se ensucia, no se ensucia, y si se ensucia, pues es poco, es poco, la lavas así, nomás lo que está cochino aquí, y la secas igual, y si no está seca, te la pones así, ah, es poquito, digo, tampoco te va, ni el coronavirus, ni la chinga, te da nada, pero elegí el momento menos oportuno, para mostrarle la tanga a mi mujer, salí de bañarme con mi tanga puesta, y me envolví en una toalla aquí, que las toallas, las hacen para los flacos, pinches flacos, tienen toda su vida resuelta, güey, yo he visto flacos que salen de bañarse, se amarran la toalla y corren, y no se les cae, pero si estás panzón, te amarras la toalla, caminas como en New York, con la pinche pierna así, la sacas así, y luego, aparte, ¿sabes cuál es el pinche problema? Que te tienes respirando como perro, así, porque si respiras así, la desamarras con la pinche barriga, güey, entonces me agarré la toalla así, abrí la puerta y le digo a mi mujer, voltea mi amor, quiero que veas algo que compré, para revivir la pasión, y mi mujer me dijo, espérate, espérate, porque están entrevistando a Sebastián Rulli, en Cancún, qué bruto, qué cuerpazo, y le dije, ah cabrón, cerré la puerta, porque oye, Sebastián Rulli, güey, muchas comparaciones son odiosas, güey, y yo ahorita que salga López Doriga, no me veo yo tan jodido, güey, pues es que hay que saber con quién te compara, si con López Doriga ando perdió, imagínate con Sebastián Rulli, y ya cuando se acabó Sebastián Rulli, abrí la puerta y le digo, con la toalla así amarrada, le dije, mi tanga abajo, le dije, voltea, quiero que veas lo que compré para revivir la pasión entre nosotros, y ella es muy tierna, porque volteé y me dijo, ay mi amor, cómo gastas dinero a lo pendejo, le dije, qué compraste gordo, y con un movimiento súper rápido, me desamarré la pinche, ¿cómo se me ve? No, no, no me imaginen, no se ría, porque se chinga más, o sea, es un chiste, chinga, oh, que la chinga, tienen mucha imaginación, las mujeres se imaginan todo el pedo, güey, cómo se me ve, no, mira, ahorita se están riendo ellas, pero mi mujer me aventó una pinche mirada lujuriosa, así, babeaba, güey, así, salivaba de a madre, no, pinche, se le veía la pinche lujuria, así, me dijo, ¿cómo se te ve qué? Agarré la toalla que acababa de soltar mojada, le di vuelta, le dije, te voy a poner un chingazo, 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 estoy preguntando por la buena, no me voy a aganchar en tu pinche pleitecito pendejo, pero fíjate bien cómo estás chingando, y luego no aguantas, cabrón, no aguantas, me dijo, es que no sé qué, no sé qué me preguntas, cómo se te ve, pues ve, veme bien, pues digo, échale, veme bien, y yo le decía, dame pistas, la tanga, cómo se me ve la tanga, me dijo, ay, a ver, levántate la panza, y yo ya cuando, yo coopere, me levanté con las dos manos, está bien bonita, pero porque de trompa de elefante, se ve como abandonada, así toda sola, ya te las humillaciones, yo ya me subo un pinche avión, yo voy ligándome a una señora, que estaba bastante buena, güey, me iba ligando a la señora, yo y este, y este, le dije, ay, ¿cómo estás? y que le chingan, y me subo, y el vato que recogía los pases de abordar, era así, pues así, 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 y le das el paso de la señora, le doy el paso de abordar yo, y me dice el güey, señor, señor, no sé si les ha pasado que cuando vas a, a la ciudad de México, un día, empiezas a hablar como Chilango en un día, güey, porque se te pega wey entonces que las quesadillas me las das sin queso se te pega wey los weyes que son de fuera y vienen aquí empiezan a decir no que el huerco que mamalón así porque así somos wey así somos wey vas a chucatá, oye lindo se te pega wey entonces cuando el wey yo paso y el wey me dice señor, se me pegó de vuelta y le digo ten piedad de nosotros y me dijo oiga señor tenemos un poquito de problema con su pase de abordar y yo le digo pero es algo que se puede resolver me dijo no, no porque pues este vuelo es de Aeroméxico y usted va en Viva Aerobus sorry perdón sorry perdón y me fui wey y la señora me dijo vas en Viva Aerobus ay que lindo te compras una maruchan ahí vende me dijo la pinche vieja wey y quiero que sepan que me subí a Viva Aerobus y si venden maluchan no mames wey venden maluchan galleta sandwich combinada de vainilla chocolate y nuez venden tortas de jamón camarón aguachile venden chingues cosas wey machacado con huevo todo venden machacado con huevo en los viajes largos pasa un wey toques, toques, toques para las 3 horas van huey acá súbele puto, súbele puto súbele, súbele puto me la pelan puto raro de amadre wey entonces me subo no han viajado en Viva Aerobus que pinche pera me dan entonces este estoy así y de repente wey yo le quise hacer el pinche asiento para atrás y no se hacía wey no se hacía y le digo a la señorita señorita a la sobrecarga venga por favor venga por favor dígame señor digo este pinche asiento no funciona y me dijo ¿por qué no funciona? ah no sé le dije yo me subía así estaba ahora falta que me echen la culpa a mí cabrón le digo no, no, no le pregunto ¿por qué me dice que no funciona? ¿qué quiere que haga el asiento? le dije pues quiero que cuando le pique yo el botón me haga para atrás y se recargue un poquito eso quiero le hago así y ya me empujé con la pata no funciona dijo es que ese asiento no se hace para atrás a mí me desespera la gente pendeja le dije pues es lo que le estoy diciendo chingada madre exactamente eso lo estoy diciendo chingado que no se hace está pendeja háblele a alguien que resuelva chingada madre hombre pues es lo que le estoy diciendo yo que a eso le dije y usted me dice ah que la chingada hombre ah chingada madre hombre me dijo es que señor este asiento es el de salida de emergencia le dije ¿y eso qué chingado tiene que ver con que se haga para atrás o no? me dijo pues que los asientos de salida de emergencia no se hacen para atrás por si hay algún problema en el aire es una mamada en el avión si se han subido en el avión nos andamos jodidos si vas en el avión vas así tú dices ya me cansé ya quiero descansar ah cabrón así es no se hace más es una pinche mamada ya me imagino yo así ah ya se va a caer el avión no ya nos llevó la chingada porque ya vengo no mames no mames no es una pendejada entonces este le dije ¿y yo qué? no pues y no nada más es eso señor tiene que leer el tarjetón que viene aquí y empecé a leer el tarjetón ah cabrón te comprometes un chingo de cosas bien cabronas no 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 ya estoy como López Obrador no 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 te comprometes un chingo de cosas bien cabronas empecé a leer que si hay pedo en el ejido y si hay bronca en el aire y la chingada tienes que abrir la puerta con una manija roja pinche que está ahí la tienes que abrir y va a salir un tobogán y tienes que bajar descalzo y sin tus pertenencias sin mis pertenencias traía una caja de Krispy Kreme que me encargó mi vieja si no se las llevo hay pedo y mis donas no es que hubo un problema en el aire ajá y no me las trajiste ajá pero si te las hubiera encargado tu chingada madre si se las hubiera otra madre entonces porque a mi jefa le gustaban y yo a mi jefa si le llevaban que se cayera el puto avión entonces este que tengo que bajarme sin mis pertenencias descalzo no mamen descalzo cabrón o sea yo yo soy de Coahuila ustedes de Nuevo León del norte la gente del norte de vez en cuando usamos botas aunque nunca hayas visto una puta vaca en tu vida usas botas si descalzo con las pinches botas cuando yo era joven no había pedo porque me las quitaba hasta caminando no que si que la chingada que este pelote que este pinche madre que la chingada me las quitaba pero ahorita soy gordo de la madre no puedo quitar las pinches botas yo solo no puedo a mi vieja la pongo así como que la voy a poner cachonda y no le meto la pata así para que me saque la bota así no puedo quitarme la bota cuando ando solo digo chinga para que me puse botas en el hotel estoy como pendejo quitándome la pinche bota yo solo y me agito un chingo y luego sudo pinche taquicardia aquí así cabrón eso pinche madre y me agito de madre no puedo respirar y me sudan las chichis de aquí cabrón a veces me quito nomás una bota y me saco el pantalón de mezclilla de un lado así me agarmo chingas o sea a lo mejor no es lo más sexy pero es más cómodo o sea en calzones de este lado y acá con pantalón hasta aquí la otra pierna así y una bota puesta y otra no y luego cuando ya estás viejo me das bien poquillo yo a veces meo más en la pijama que en la taza y luego cuando estás viejo tú piensas que ya acabaste tú sientes que ya acabaste y no has acabado entonces ya acabaría yo de mirar me pregunto a mí mismo ya te dije que platico y yo me contesto ya me amo ya me amo y me voy y no acabo traigo una pinche mojada de miados ahí por la bota miada güey y de armadillo el armadillo es del desierto ya quiero comprar botas de atuno de tiburón a la chingada por si las meo que no siente extraño porque el armadillo cuando chingado se moja entonces yo dije no güey como voy a bajar aquí el pinche avión descalzo y sin mis pertenencias no le dije señorita no ni madre no dije mire yo soy del norte y en el norte pura madre que nos andamos rajando de nada quiero que que me dé chance de una cosa yo me comprometo todo este pedo yo no me rajo yo le entro me rifo con este pedo no hace un favor deme chance de abrir unas dos tres veces la puerta esta me dijo no señor no se puede a chingar le dije como no se puede yo nunca le abierto una puerta y ustedes que se ríen como si ya vieran abierto las pinches puertas de ustedes muy chingones para abrir puertas cabrón dije yo quiero saberle a ver si no la cago yo porque yo bajo presión no, no funciona yo me imaginaba no la abierto pasó un pedo abriendo la puerta y yo presionado yo el abuelo venía a la ciudad de México chingo de chilangos andan hijos de tu pinche madre abre la puerta y tu sabes que en el norte te caga eso que te digan ahora no la abro nos morimos todos como ves papi chingue su madre hazlo como quieras que nos lleve la chinga a todos como la ves va a haber pedo va a haber pedo entonces me dijo no, no se puede eso ah no le dije pues entonces cámbienme de lugar porque mucho pinche compromiso para mí le dije bueno lo voy a cambiar de lugar le dije no hace un favor al cabrón que me vaya a poner aquí que me demuestre el güey que ya ha abierto la puerta tampoco quiero un pinche problema porque tampoco o sea también hay que reconocer que acá somos mamones pasó un pedo y estaba el chilango abriendo la puerta para eso querían mi lugar puto eh para cagarla güey eh chingón te sale chingón güey ponle quesadilla queso a las quesadillas y déjate mamadas cabrón o sea ya sabemos como somos de pinches mamones muy bueno para hacer tratos de chilaquil cabrón no, esa es la pinche puerta va a haber pedo ya sabemos que traemos ahí que yo no sé por qué pues abrazos no balazos entonces este entonces ya me cambió de lugar y yo creo que yo sí sé yo muy comprometido porque no dejó que nadie se sentara ahí si me sentaron güey y dije eh ¿has abierto esas puertas? no chingón tu madre ahí y me senté en un lugar y bajé la mesita y puse mis audífonos acá y si te ha pasado que vas cantando güey o sea pendejo güey tú no te oyes porque traes audífonos toda la gente toda la gente viene yo cantando de mi hija me acordaré de ti cada minuto amor y todo el mundo se me queda viendo y digo qué chingado hasta ya soy el pinche mi hija y ya cuando iba a aterrizar la señorita llega y me hace haciendo el hombro señor señor dígame ya vamos a aterrizar se me hizo muy como que le di miedo a lo que me encabroné porque fue ya este me dijo con eso y dije no no ni me avise y si quiere ir a mirar vaya no 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 hay necesidad que me esté avisando todo dijo no señor lo que pasa es que yo quiero este no es que le esté avisando es que queremos que nos ayude le dije no no si no se abre la puerta menos vas a ver aterrizar el pinche avión dijo no 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 que nos ayude quitándose los audífonos y poniendo la mesita así y el asiento en su respaldo derecho dije mire lo del respaldo ok ya me había dicho allá pero que tienen que ver los pinches audífonos señorita dijo pues es que no tiene que tener los audífonos puestos porque porque si el capitán da una indicación y usted trae los audífonos puestos puede ser que ni le entienda dije ok está lógico me quité los audífonos y en ese momento bueno no si caballeros estamos aterrizar estamos aterrizar en este momento 20 minutos la ciudad de Monterrey nos recibe con un clima 20 grados centígrados vamos a ofrecer un poco de turbulencia en el aterrizaje estamos muy agradecidos en su vuelo esperamos verlo nuevamente en su casa muchas gracias disfruten su estancia si llegan a casa si están un chaleco amarillo para que vayan a Estados Unidos gracias si los he traído tampoco le entiendo al wey la misma chingadera señorita porque hablaron así de mamones porque me hubiera tocado que hablan así estamos aterrizar estimando aterrizar en 25 minutos y luego se les olvida y dejan el micrófono abierto ahorita que llegamos compa vamos a los pinches tacos chinga tu mamón para que abras así mamón cuando iba a aterrizar el pinche avión una aterrizada dije voy a ver que pedo iba a aterrizar el pinche avión y bajé la mesita y hice el asiento para atrás y dije ahorita el pinche iba a decir el pinche capitán a ver el pendejo que bajó la pinche mesita no wey ni cuenta se da no pasa nada son una pinche abuela de pendejos mamones ha sido un placer esta noche estar con ustedes de verdad me siento muy complacido me da mucho gusto que hayamos tenido un soldado yo pensé que dije una prima una sobrina y dije no se va a ver muy vacío esta chingada que bueno que decidieron venir aquí gracias muchísimas gracias de verdad ha sido un placer estar esta noche con ustedes gracias 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 por ver el video.